Bienvenidos a Brownsville, el programa que presenta a la gente, la música, la cultura, las comidas, los bailes y la gente de Brownsville. Bienvenidos a Brownsville, el programa que refleja a la gente del sur de Texas, desde Brownsville, Texas. El programa Bienvenidos a Brownsville, un programa presentado en parte por la BCIC y la Junta de Texas Conjunta Asociación Freddy Gomez Chapter. Bienvenidos a Brownsville, Texas. Yo soy Katie Lidedesma y aquí le vamos a presentar música, información y presentaciones. Y aquí está Lupe Sainz con la primera presentación. Amigos, buenos días. Welcome to the program. Bienvenidos a Brownsville. Welcome to Brownsville. My name is Lupe Sainz. We are members of the South Texas Conjunto Asociación Freddy Gomez Chapter de aquí de Brownsville. And today we bring you a special program. Thank you, Katie, for that introduction. We'll be talking to Katie in a little while. And we've got interviews. We've been through several places around town, interviewing people left and right. And we'll be talking to them in a little while. Tenemos mucha música. We're going to tell you about the Freddy Gomez Conjunto Festival coming up. And we're going to talk to Cristina and a lot of people coming up. A lot of interviews. Lots of music, lots of information for you. Vamos a pasar el programa. What do you say? We start right now. And we'll talk later. Vámonos. Más música. Buenos días. Drink up your coffee. No lo van a tirar. Here we go. Vámonos. Más música. ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos alrededor de 30 espacios. El mismo día, en la tarde, en la tarde, vamos a co-hostar un evento en el Brunsville Fine Arts Museum, aquí en la ciudad de downtown. Hay un film screening, dos videos, dos videos, o short films, y vamos a tener nuestros estudiantes performan en la mañana. Vamos a tener un carpeto red, vamos a tener comida, vamos a tener música también. ¿Qué es eso para los niños? ¿Qué es eso para? Es un actin workshop. We're going to have different activities from then, you know, to get used, to get acquainted with the acting career. Ok. And what other activities do we have for August? August. Also, we, as usual, we have our different music and our programs here at the center. We call the Colores program. It's every Saturday. It's a free program for the community. We offer dance, folkloric dance for children, ages 12-18. That's in the morning. We also have arts and crafts. We have art, acrylic and oil painting, as well as music lessons, such as violin, piano, cello and guitar. and guitar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You are my sweet. Bye-bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 What's happening to today's composers? ¿Qué les falta? What do we need? Be original. Original? Be original. Come up with their own things, their own stuff. No sé por qué siempre se empeñan en sacar las mismas y mismas y mismas canciones. I think they need more inspiration. One of the things that little Joe said, we don't have the vocabulary today. Nos falta español. Yeah. I'm the kind of person that I'm talking in English and with Spanish. How do you say it? How do you say it? Because my interpretation, we've got to switch it back to English and Spanish. And we don't master either one. We don't master English or Spanish. And at the time, the composers, they would master the language. Yeah. Your latest song, one of your latest songs, the one you recorded last year, the awards. What is it we hear? We see this first and we'll talk a little bit about it. Okay. Okay. Here we go. How do you remember this to 90 as soon as you then? Te quise como no quisiera ninguno Y no lo niego todavía pienso en ti Pero por las dramas que causaste escudos locuras He hecho perder la imagen que tuve de ti Y ahora vuelves a pedirme perdón No te importó el dolor que le causaste a mi corazón Ya no te quiero, no pierdas tu tiempo Aunque te amo no te pienso perdonar Tú y tu veneno mataron mis sueños Y la ilusión de volverme a enamorar Te quise como no quisiera ninguno Y no lo niego todavía pienso en ti Pero por las dramas que causaste escudos locuras He hecho perder la imagen que tuve de ti Y ahora vuelves a pedirme perdón No te importó el dolor que le causaste a mi corazón Ya no te quiero, no pierdas tu tiempo Aunque te amo no te pienso perdonar Tú y tu veneno mataron mis sueños Y la ilusión de volverme a enamorar Ya no te importó mi corazón Ya no te quiero, no pierdas tu tiempo Ya no te quiero, no pierdas tu amor ¡Toy tu veneno! ¡Los de Brownsville, Texas, Katie Lee! ¡Esta es Katie! Esa es la primera vez que has escuchado esa canción que se ha grabado en cualquier lugar en los Estados Unidos. Katie Lee escribió esa canción herself. ¡Esta tercera! ¡Esta tercera! ¡Felicidades Katie! ¡Esta es una gran canción! ¡Esta tercera! Bueno, pues se acabó esa selección, pero no es la última porque Katie, you continue to write and to record songs, ¿verdad que sí? Yes, yes I do. ¿Qué son algunas de tus obras que estás haciendo ahora? Pues, right now, I just released a song, another original of mine, que se llama Mi Gran Error. Okay. I'll be doing a music video this September. I'm going to be doing that, so I don't know if you want to come out. Are you casting me? Yes. Go ahead. I'll audition first. Yeah. And, you see, I'm writing a new song also para sacarla, yeah, like right next to it, so. Okay. I'm getting things ready. So, what do you say we see that number, the one you did not too long ago here, the awards. Aquí está Katie Ledesma con esa presentación. No me sirves, no me sirves para nada, eres basura. Has traicionado a la mujer que te amaba con locura. Has arruinado la confianza que vivía entre ellos dos. Y me decías que estaba loca por creer tantas mentiras, que no era cierto que nomás a mí me querías. Yo, como estúpida, seguí vendada de mis ojos. Qué gran decepción traigo en mi corazón. Todo te lo he dado, yo te he amado más que nadie. Te compré hasta un carro y te cambié todo tu look. Porque es lo que tú querías, te di todo mi amor. Te di toda mi confianza y eso fue mi gran error. Bien que te reías cuando me viste llorando, sufriendo por tu amor, ahogada en el alcohol. Bebiendo como nunca, ruinándome la vida por tu maldito amor. No me pidas perdón, nunca vas a cambiar. Ya estás muerto, corazón. Todo te lo he dado, yo te he amado más que nadie. Te compré hasta un carro y te cambié todo tu look. Porque es lo que tú querías, te di todo mi amor. Te di toda mi confianza y eso fue mi gran error. Bien que te reías cuando me viste llorando, sufriendo por tu amor. Ahogada en el alcohol, ahogada en el alcohol. Bebiendo como nunca, arruinándome la vida por tu maldito amor. No me pidas perdón, nunca vas a cambiar. Ya estás muerto, corazón. No me pidas perdón, nunca vas a cambiar. No me pidas perdón, nunca vas a cambiar. No me pidas perdón, nunca vas a cambiar. Bienvenido, Katy. Here we go. 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 We go. We go. Here 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 we go. We go. We go. Here we go. Here we go. Here we go. 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 We go.